¡Buenas! ¿Cómo están? Somos Sofi y Marcos y queremos aventurear por Córdoba. ¿Nos acompañan? Vamos en el Notre Dame. Señor Conductor designado, ¿cómo venimos de la ruta? Perfecto. Tremendo el fin de semana de sol, después de todo el desvuelo que tuvimos. Plotada la ruta. Cambio de roles. El clima está hermoso, según lo que ven con una chica en la que hicieron... Te contaron, te contaron que iba a estar bueno el fin de y acá llegamos. Y en breve estamos en un eco camping. ¿Qué prometen? Prometen. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevas? ¡Epa! ¿Cuál es el elegido? Pratos del bosque, no teníamos dulce para la merienda y el desayuno. ¿Está grabando? ¿Quién está contenta? Después de dos horas llegamos al camping. ¡Llegamos! Rincón de Mirlos en Los Reartes. Vení que te vamos a mostrar cómo armamos el campamento. ¡Vamos! 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 Esta fue la conservadora con hielo y con alimentos. Te te dura un día si la dejás al sol y un día y medio o dos si la dejás a la sombra. El termo para el agua fría, también con hielo. El termo para el agua caliente, para el mate. Y tenemos el anafe para cocinar. ¿Sí? Con los elementos para el anafe. La garrafa que te dura 20 días, usándolo en todas las comidas. Después nos vamos para el sector del asado. La leña, que trabajamos para hacer fogona de noche y para cocinar la parrilla. Y esta mesita, que es una mesa de camping, que se pliega y se saca y queda formada con 4 sillitas fundamentales. Si no tenés la mesa, te traen algunos campings. Pero lo trajimos por las dudas. El precio de los campings en Córdoba va desde los 400 a los 700 pesos por persona. Y casi siempre el motorhome se cobra aparte como una persona más. Ahora estamos buscando ramitas. Es un momento muy campamentero. El hecho de buscar ramitas para pegar el fuego, para el fogón. Está frío. ¿Qué se come esta noche? Unas milanesitas de soja rellenas con jamón y queso. Y en el fogadito tenemos una cebolla y una granjena. Tomatito. Delicioso. Una opción es jugar las cartas. Si estás solo o con gente, lo podés hacer. Prender el fuego y estar con eso también es hermoso. Y descubrir las constelaciones que nos dejan las estrellas en el cielo. Se me ocurre, te pones a cocinar algo rico. Te pones, te acostas a dormir temprano. A descansar, qué lindo. Después de un día agitado. O te llevas un libro. Y una de estas. No te pueden faltar. No te prendes. No te prendes. ¿Y dónde te prendes esto? Ahí está. Tenés que tener una linternita como esta en la cabeza, ¿no? Porque si no, no vas a poder leer nada. Sería el momento de dormir y vamos a ver cómo estamos preparando el motorhome. Acá estamos. Lista la cama. Creo que estamos bien de colchas porque hace bastante frío. Ya están cerradas las cortinas que son de blackout. Te das un detalle y un tip. También para tener en cuenta para poder descansar bien y un rato más hasta tarde. Porque filtra la luz y también la temperatura. No pasa tanto el frío. Y... Lucecitas. Por si se quiere leer algo en la noche. O... Se apagan todas las luces y tenés esto para ver lo que necesites. Y estas también las prendemos de noche. Nos dejan una luz más cálida. Y esta es nuestra cama en el motorhome. Señoras y señores. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Buenas noches. Fui a armar la duchita para lavarme los dientes. Y vamos a despertarla a la belleza durmiente. Que le gusta dormir un poquito más. A ver, a ver, a ver. Hola, hola, hola. A ver, a ver si no está todo. ¿Qué haces? ¿Cómo dormiste? Bien, inclinada. Pero bien. Uy, bueno. Después vamos a charlar sobre eso. Yo también dormí inclinado. ¿Qué hora es? ¿Las 11 de la mañana? A desayunar. ¿Vamos a prepararlo? Vamos. Sofi sacando unas frutas de la conservadora. Para desayunar. ¿Qué tenés adentro de la conservadora para mantenerla? Comprame normalmente una bolsa de hielo y nos dure hasta el otro día. ¿Y la conservadora? ¿Cuánto cuesta? Y una usada la conseguís por dos mil pesos. Esta está viejita. Las de la cena son estas. Las de la cena son estas. Siempre recomiendo lo más práctico posible en cuanto a alimentos y obviamente porque no tenés todos los elementos que tenés en una casa, entonces creo que andamos bien con lo que trajimos. Unas tablitas para cortar jamón y queso, unas frutas y con esto ya arrancamos el día con todas. Unas mates no pueden saltar ya ahí se está calentando el agua y arranca. ¿Cómo está el equipo Sofi? El equipo está bien. Está un poco cansado. Tocó un terreno inclinado. Creímos que íbamos a zafar. Hicimos algunas maniobras con la camioneta y no lo logramos. Tocó una parcela con el terreno inclinado. Por más que hicimos movimiento en la camioneta no pudimos terminar así. Era un riesgo terminar así. Inclinado y la cabeza en una posición que no está buena. ¿Y qué se recomienda? Se recomienda buscar un terreno que sea recto. Así tenemos siempre el nivel de la cabeza y de los pies a la misma altura. Así dormimos bien y que la sangre no se vaya por un lado ni para el otro. Vamos a ir para el río, nos vamos a poner la malla. Vamos directo al río y a hacer un par de caminatas. Listo, suerte. Bueno y en medio de esta caminata lo que queremos hacer es darle un doble pulgar para arriba a este camping. Es un eco camping, o sea tiene el plus ese porque ha intentado mantener y respetar los espacios de la naturaleza. El camping cuenta con 7 hectáreas y tiene un montón de senderos para recorrer. Este está justamente en el costado del río y lo estamos disfrutando un montón porque es muy, muy hermoso. Mira, ahí abajo está el río. ¿Cómo está el agua? El agua está hermosa. Les vamos a mostrar un sistema que tenemos para lavarnos las manos y no tener que ir necesariamente hasta el baño. ¿Y esto qué es? Esta es una ducha de camping que la usamos para el motorhome. Es una bolsa que soporta 20 litros de agua, que se escuerna acá arriba de la camioneta o la podés colgar. Es de una goma negra para que se caliente con el sol. Entonces vos te podés dar una ducha, te podés lavar las manos, los dientes, lo que sea. Y te dura 3 o 4 minutos para el día. Muy práctica y recomendable. Un tip para irse de camping es llevarte siempre tus propias bolsas para la basura. Si son biodegradables, mejor. Le ponemos otro pulgar para arriba al camping porque nos dejó unas bolsitas que son biodegradables. Pero igual nosotros ya nos habíamos venido preparados con estas que en 3 meses desaparecen del planeta. Nos vamos. Significa algo muy triste. Nos vamos a ver en otros capítulos porque les vamos a mostrar un montón de cosas que vamos a vivir arriba del cambio. De toda la experiencia que se imaginen. Y cómo se vive. Para ver si podemos transmitirles lo mejor. Y bueno, para que más gente se anime a esto que es el sueño de la mayoría.